¿Cómo era tu relación con tu jefe? Porque fíjate que justo ayer estaba platicando con un compa Christian y le estaba diciendo, oye, voy a grabar con W Corona y me dice, no, pues es que su jefe, siento que su jefe tiene un nombre muy grande o hizo un parteaguas muy grande con Wichivan y Lara Lachanga que siento que no está reconocido. Entonces me dijo, pues yo creo que es un tema muy interesante que tocar. ¿Cuál es tu percepción? ¿Se viene algo nuevo acerca de la carrera o no te gusta platicar tanto de eso? No sé si traigan ahí un proyecto con algo de comedia o algo. No, pues mira, mi hermano anda regresando a las andadas con lo de la comedia, con lo de organizar y vender shows y todo ese rollo. ¿Tu papá salió en videos de viejo Paulino o me equivoco o no? Sí, 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 salió en videos de la mesera y no sé cuáles más. Salió en varios. El de herederos. Con herederos y te digo, y siento que a lo mejor por la época, en ese entonces no había tantos comediantes, o sea, había poquitos, los de siempre, Oscar Burgos, mi papá y había poquitos. Pero siento que no había, a lo mejor, redes sociales, o sea, no había tantas redes sociales, no había YouTube, no hay eso. Entonces yo siento que a lo mejor si ahorita estuviera vivo, o sea, también lo hubiera podido andar rompiendo. Pero como que, pues simplemente fue una época más antigua y salieron otras cosas y pues así, bueno, volviendo al tema. La relación que tuve con él, pues fue de que, pues bien chido. Era muy buena onda, pero era muy estricto. Era bien, era bien regañón, güey. Y era así de que, sí, era, era acá, pues era cagapalos, güey, el vato. Pero por eso, pero eso, pero pues me ayudó a muchas cosas. No, pues sí, o sea, la neta era cagapalos y el vato. Y este, pero no, pues gracias a ser cagapalos, pues yo aprendí muchas cosas en la vida, o sea, de que ya, pues, pues sí, un chingo de cosas a no cagarla tanto, porque también la anduve, la anduve cagando, güey, como todo, la anduve cagando y la chingada. Entonces, a punta de chingazos, güey, vale, cabrón. La aprendiste. Pero siempre, pues, o sea, pues así era antes, ¿no? O sea, así te educaban. Ahorita, si le pones un dedo encima a tu hijo o algo, o sea, estaba, sí, güey. Pero este, no, pero estuvo chido porque ya después, ya más grande, ya me agarraba a cotorreo con mi papá, así como si fuera camarada, güey, ya de grandes que íbamos a pistear y todo, y la neta, pues nos la pasábamos bien chido, güey, o sea, y hacía carnes asadas, invitaba, o sea, era como un compa, o sea, básicamente, eh, unos chévez, sí, vamos acá. O él tenía show, íbamos mi hermano y yo también, eh, y ahí agarramos el pedo en el bar y le seguíamos tantito, entonces estaba bien, estaba chido, estaba con madre la relación, pero sí era bien estricto el compa. El jefe. El jefe, sí, y fíjate que, bueno, yo que estoy un poquito en el ambiente de los comediantes, de repente también viene aquí raza comediante, y ahí es un poquito en el ambiente de los comediantes, de repente también viene aquí,